Por suerte tenemos mucho para presentar en un año diferente o en un escenario diferente, entendiendo que el clima nos va a dar una mano a este niño, esperemos que sea un niño prolijo y no un niño revoltoso. Y tenemos nuestros productos de silo que llevan dos años, dos campañas, y después nuestros productos de grano, tanto de alto potencial como es 408, como los sanitarios con 959 y 607. Así que muy contentos de tener un porfolio repleto de posibilidades para los productores. Que afortunadamente ha sido para nosotros exitoso, nos hemos llevado gratas sorpresas y hemos podido aprovechar estos años de seca para estar muy tranquilos de que nuestro piso está alto. Y bueno, ahora la posibilidad de explorar los techos, esperemos que salga para ese lado. Depende mucho del objetivo del productor, nosotros somos especialistas en silo, tenemos maíces específicos para silo, con su alta productividad, con su calidad de silaje, pero también entendemos que hay zonas donde hay que sembrar híbridos graníferos que se tienen que picar y a partir de ahí viene una transformación en el conocimiento. O sea, no, un híbrido para grano, exclusivo para grano, no tiene ventana de picado, quizás no tiene calidad en ese silo, bueno, tenemos una línea de producto que atiende esa necesidad. Nosotros sabemos que la producción es diversa, el maíz está creciendo, sigue creciendo y eso abre fronteras y pone escenarios totalmente diferentes. Entonces, va a cambiar la genética, nuestra propuesta genética para el ambiente de sanidad, de potencial o de estabilidad es distinta y la agronomía lo acompaña. No es 100% genética, aunque es un gran factor, pero a partir de ahí el manejo agronómico es el que acompaña esa semilla y permite llegar al objetivo deseado. Vamos con recomendaciones agronómicas, analizando, ensayando, evaluando. También la gente tiene que ir analizando muchos números de plataformas y dice que tenemos que armar el planteo agropecuario, ¿qué tal es ese? Básicamente buscar un objetivo, saber a qué rinde podemos volver, entendiendo que la campaña va a ser normal. No pensemos un niño que va a pagar tres campañas de niña, sino un planteo normal, lo cual hay que ir a densidades normales, prácticamente neutras u ofensivas, si podemos, si el ambiente nos da, y a partir de ahí mucho de monitoreo. Creo que en parte lo que decías de capitalizar de estos años que son restrictivos es que aprendimos a medir mejor, porque todo sumaba y lo que restaba dolía mucho. Entonces, todo lo que es análisis de suelo, todo lo que es planificar cantidad de agua, fungicida sí, fungicida no, tiene que entrar acompañado de genética o acompañando la genética.